Poco a poco van llegando a las puertas del Hospital La Fe de Valencia los que hasta ahora han sido residentes de diferentes disciplinas sanitarias. Enfermeras, médicos, biólogos, farmacéuticos... Todos ellos han superado los años de especialidad e inician ahora una nueva fase vital, sin olvidar la etapa que han pasado y que califican de inmejorable. Muy intensos, la verdad es que muy bonitos. Era la especialidad que yo quería y me llevo muchísimas amigas, muchísimas buenas experiencias y una especialidad que era el motivo principal por el que yo quería estar aquí. Es una experiencia única y aprendes mogollón de cosas. Antes de recibir el diploma de especialistas, los profesionales ponen a prueba los conocimientos adquiridos. ¿Cuál es el estado del parking de los adjuntos? ¿Desierto? Correcto. En el caso de enfermería han sido dos años de residencia. Pasado por atención primaria, por planificación familiar, dentro del hospital por neonatos, por paritorio por supuesto, en el centro de salud. También hemos pasado por la planta de maternidad, de puérperas. Seis enfermeras de obstétrico ginecológica matrona, una de salud laboral y otras tres de salud mental han recogido sus títulos en el acto. Un acto tras el cual dan esta recomendación a las futuras residentes. Si lo quieren realmente que vayan a por todas, porque merece la pena. Enhorabuena a todas.